Lo más poderosa del país, vamos inmediatamente hasta La Molina, en Lima, donde está Karen Santillán. Karen, ¿cómo estás? Bienvenida a Guerreras. Buen día. Hola, hermosa. Buen día, Cecilia. Muchas gracias. Estamos en la Universidad Agraria. Aquí ha llegado el ministro de Salud, Óscar Huarte, quien se ha referido al debate realizado ayer en Chota, Cajamarca. Escuchemos. Los partidos políticos, es un error que se convoque reuniones de este tipo porque el mensaje político, programático, se puede hacer a través de la radio, la televisión y los debates. Todos los canales y todos los medios los televisan, entonces no hay riesgo de que se vayan a quedar sin escuchar. Entonces les pedimos a los partidos que sean muy responsables y les pedimos sobre todo a la ciudadanía que no se exponga. Y que si es una convocatoria donde va a haber mucha gente, eso no quiere decir que no tenga interés en participar, que no sea un militante de un partido. Ese es un derecho ciudadano, pero sí hay que protegernos. Y eso es. Señor Cecilia, esto en referencia a las aglomeraciones registradas ayer en esta parte de nuestro país por parte de los asistentes a este debate con miras a la segunda vuelta electoral. Ahora, el ministro de Salud también se ha referido a lo que señalaron ambos candidatos a la presidencia de la república respecto a negociaciones con Rusia para la compra de vacunas. Escuchemos. Entonces, si los candidatos informan de que les han ofrecido, en buena hora, pero solo se va a poder concretar cuando sea en gobierno, no como personas naturales o como partido político, eso no sucede en ninguna parte del mundo. En buena hora, pero les vamos a facilitar la tarea, porque la relación con Gamaleya y el Fondo Ruso de Inversiones, que es quien los representa, el caso peruano está avanzado. Ya. Este, y probablemente antes de que se cambie de gobierno, ya eso va a estar concretado. Entonces, el ofrecimiento de Gamaleya es por 20 millones para Perú. Bien, Cecilia, además, le hemos consultado acerca de estas largas filas que se vienen registrando en diversas partes de la capital como parte de esta jornada de vacunación para los adultos mayores de 70 años, como es en el caso de Comas, Carabayllo. El ministro ha señalado al respecto de que son aspectos que se van a subsanar durante los próximos días, como todo proceso que recién inicia, todavía hay cosas por mejorar. En tanto, también se refirió respecto a las largas colas en Arequipa, señalando que fue un error por parte de las autoridades de Arequipa convocar un solo punto de vacunación. Estas declaraciones las ha dado desde la Universidad Agraria, en donde vino a supervisar la vacunación a los adultos mayores de 70 años con la dosis de Pfizer. Éxito en Lima 95.5. Contigo, Cecilia.